Bueno Javier, Daniel, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí en este pedazo de chalet que es la casa de Smartick. Este es un producto brutal con un potencial enorme y que según vaya creciendo se va a ver. Pero contarnos qué es Smartick esencialmente. Smartick es un método online de matemáticas para niños de 4 a 14 años que consiste en hacer una sesión diaria con contenido que vamos adaptando en tiempo real en función de cómo se comporte el niño. Vamos modificándole los ejercicios adaptándonos al perfil en concreto, al ritmo y a la capacidad de aprendizaje de cada niño. Porque cada niño es diferente, claro. Cada niño es diferente. La base del proyecto, digamos, la filosofía es, no tiene sentido hoy en día, si cada niño es diferente, cada niño aprende la velocidad, tiene las capacidades diferentes, que sigamos dando clases, sigamos enseñando a los niños con un programa estándar que sea igual para todos. Cuando la tecnología te permite personalizar el contenido y darle a cada uno exactamente lo que necesita. ¿Y esto se hace a través de la web o de una tablet o de un móvil? Se hace a través de la web, tablet, o sea, tableta y ordenador. En móvil se puede acceder, pero la usabilidad es muy pobre porque, bueno, pues la pantalla es pequeña, hay una serie de ejercicios pues que no, la usabilidad es compleja. Lo realmente diferencial de Smartick es que es un método de aprendizaje 100% adaptado al niño según sus necesidades y que avanza la velocidad del niño. Eso es. O sea, tenéis la tecnología, digamos, los algoritmos, de, imaginaos, Machine Learning, ¿no? Para entender cómo el niño va aprendiendo. Básicamente es la aplicación de inteligencia artificial a la educación y concretamente a las matemáticas. En Smartick, al final, el valor añadido es la capacidad de adaptarte como un guante al perfil de cada niño. Sea cual sea la capacidad o el potencial de ese niño, poder maximizarlo a través de la personalización absoluta del contenido y además en tiempo real, ¿no? Es el mejor profesor particular que puedes tener. Humanamente no es posible hacerlo tan bien como Smartick, darle exactamente con esa actitud y con esa rapidez y con esa adaptabilidad el contenido a cada niño. ¿Se puede decir que es un juego o es una herramienta educativa o de cara al niño, cómo lo afronta el niño? No, no, un juego no es. Intentar vender que Smartick es un juego, ahora mismo no lo compra nadie, ¿no? En el mundo de las tabletas, para el niño es divertido. Sobre todo a ningún niño, ningún niño te lo compra. Para el niño es mucho más divertido que un método clásico, por ejemplo, como Kumon para hacer matemáticas, en donde tienes un cuadernillo de papel cutre, en donde tienes que resolver ejercicios, donde son todos los mismos ejercicios y, evidentemente, Smartick, tienes interactividad, tienes sonido, tienes un diseño muy atractivo, tienes gamificación, donde al final intentas hacer que al final son matemáticas, porque el niño está resolviendo problemas y ejercicios matemáticas, pero que aquello esté en un entorno mucho más agradable para el niño a la hora de ponerse a trabajar, ¿no? Pero no es un juego. Un tema muy interesante, muchos padres con los que hablo, parece que tienen un rechazo brutal a que los niños toquen tecnología, ¿no? Vemos que no todo lo que se toca en una tableta es malo. Es verdad que la tecnología, a través del teléfono móvil, ha entrado, sobre todo, ¿no? Y tal, la tableta ha entrado de forma tan rápida y tan masiva en la familia que ha producido una disrupción en la vida familiar y los padres están preocupados y a mí me parece que es una preocupación totalmente, vamos, totalmente adecuada. Pero, Carlos, y también, por otro lado, el porcentaje de uso que le dedican a la tableta sea tan poco para educación, a nosotros nos favorece un poco, porque, claro, para muchos niños es la forma de acceder a la tableta. Hago Smartick y luego me dejan usarla. Entonces, a mí es un premio, un incentivo. Sí, pero es verdad que yo entiendo a esos padres que ahora puedan, de alguna forma, hacernos pagar ajustos por pecadores. Dicen, oye, me asusta que mi hijo esté con el teléfono móvil. En este caso, como decía Javier antes, el producto no es usable en teléfono móvil, sí en tableta, pero les preocupe que sus hijos pasen dos horas con la tableta y digan, oye, pues ni dos horas ni diez minutos, nada. Y, de hecho, hay una corriente, ¿no? En Estados Unidos, directivos de empresas como Google, tal, 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 que precisamente son muy radicales con el uso, que sus hijos no tocan un ordenador, o sea, que no tengan nada tecnológico, sino que tengan doce años. ¿Y qué aporta Smartick? Porque, digamos, un niño va al colegio, estudia muchas matemáticas, ¿qué aporta Smartick que haga diferenciar la experiencia para esa persona, para ese chico? Bueno, ahí yo pongo siempre un ejemplo que es el siguiente. Muy pocos padres en España consideran que el colegio les va a dar a sus hijos un nivel de inglés suficiente, suficientemente bueno, como para que, bueno, se puedan desenvolver con solvencia en el futuro y, digamos, tengan un dominio del inglés suficientemente alto, ¿no? Con las matemáticas eso no pasa, no pasa todavía, aunque empieza a haber una cierta corriente o cierta brisa que nos ayuda, con las matemáticas en general no pasa, pero la realidad es que es la misma, es decir, al final tú vas al colegio, sí, tienes un currículum de matemáticas que va avanzando a un ritmo concreto y en el caso específico de las matemáticas, donde además todo el conocimiento se va asentando sobre niveles inferiores que tienes que tener bien consolidados, pues ese ritmo fijo, el programa estándar, como decía Javi, de matemáticas tiene dos consecuencias. Uno, hay niños que en un momento dado, por un curso malo, porque estuvieron malos, porque el profesor que les tocó era malo, porque fuera, no consolidan el conocimiento como deberían haber consolidado y en cursos sucesivos ese gap se va aumentando, 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 hasta que se convierten en un fracaso escolar en matemáticas y o empiezan a odiar las matemáticas y se desenganchan de las matemáticas. Pero por el otro lado de la curva, tienes niños, al contrario, con capacidad ociosa, que sí, que van al colegio, sacan sobresaliente, porque lo que le dan en el cole, pues, se lo aprenden, le sale bien y se lo saben, pero tienen capacidad ociosa, capacidad de aprender mucho más allá, mucho más allá en contenidos relacionados con lo que se le da en el colegio o con contenidos también matemáticos que no necesariamente están en el currículum. Nosotros ponemos muchísimo énfasis en la resolución de problemas, en áreas conceptuales como la lógica. Estamos desarrollando contenidos en temas de coding y programación, etc. Eso solo lo puedes, solo tienes dos formas de, digamos, de corregirlo, o poniendo 15 profesores por clase, a unos costes absolutamente irasumibles por el sistema, o con tecnología y inteligencia artificial. Entonces, nosotros estamos en esa segunda vía, claro. ¿Y esto realmente funciona? ¿Tenéis datos que demuestren que este método funciona? Sí, tenemos datos, bueno, pues, hacemos estudios, hacemos pilotos, mediciones continuamente, ¿no? O sea, tenemos muy claro el 94% de los niños mejora su capacidad de cálculo, el 83% mejora nota matemáticas, pero más allá de eso, pues, al final es un proyecto donde tenemos vía directa y vía comunicación directa con los padres, ¿no? Recibimos historias preciosas, o sea, testimonios de padres, que, bueno, pues, de niños, que prácticamente de estar, tener las matemáticas condenadas de ser carne de fracaso escolar a tener ahora notables y sobresalientes, ¿no? Tenemos casos, historias de éxito ya también, no solo a nivel personal de niños, que tenemos muchísimas, como a nivel de colegios. Hay un colegio en Madrid, que es el Padre Coloma, que está en el barrio San Blas, es un colegio público con 80 y tantos por ciento de inmigración, 29 nacionalidades, 30 nacionalidades, familias desestructuradas, etc., o sea, un entorno complejo, que llevan usando Smartic desde hace tres años y ha pasado de ser un colegio, digamos, subestándar, mediocre en su rendimiento en matemáticas, dentro del entorno, digamos, de la media de la Comunidad de Madrid, a ser uno de los cinco mejores colegios en la nota de matemáticas de la Comunidad de Madrid, considerando concertados, privados, etc. De los cinco mejores. Y ese colegio, que sigue usando Smartic desde hace, pues eso, desde hace tres años, este año siguen, que son evangelizadores del método, pues demuestran cómo, de verdad, es un método que tiene resultados muy tangibles. Digamos, Smartic es una aplicación educativa, que es un complemento, no un sustituto, es un complemento para la educación en matemáticas, de chavales de cualquier tipo de escuela. Joder, el resultado, habéis dicho, del padre Coloma, me parece la bomba. ¿Por qué no se usa en todos los colegios? Hay varios motivos, ¿no? La respuesta para mí, de verdad, más pura, es que al final, por lo que te contábamos, por la propia idiosincrasia de Smartic, en donde Smartic tú puedes tener a 25 niños de tercero o de cuarto de primaria trabajando cada uno en un contenido distinto, exige una visión pedagógica del colegio muy innovadora y muy ambiciosa. Al final, Smartic inevitablemente implica una cierta pérdida de control de lo que está haciendo cada niño. Salvo que tú tengas esa visión muy innovadora, muy pedagógica, y digas, oye, ya sé que pierdo el control, pero pierdo el control para bien de los niños, porque cada niño va a estar trabajando un tiempo en esa parte concreta que es necesaria. Salvo que tú tengas esa visión pedagógica, a un profesor o a un director o a un colegio, eso le deja nervioso, le deja intranquilo. A pesar de mejorar las notas, cuatro puntos de media. A pesar, pero efectivamente pierdes cierto control. Eso por un lado. Por otro lado, hay una curva de adaptación tecnológica que está llegando ya definitivamente en España a los colegios y que durante unos años, por la crisis, ha costado que llegue. Colegios con tabletas en España, usando tabletas de verdad, hace cinco años, se les contaba con los dedos de una mano. Hoy, afortunadamente, eso empieza a cambiar y está cambiando a muchísima velocidad. Es decir, si proyectamos hacia adelante los ritmos de adaptación tecnológica de los colegios, pues es previsible pensar que en cuatro o cinco años, el 100%, si no el 100%, en un gran volumen de los colegios, la tableta va a ser un instrumento totalmente presente en esos colegios. Y eso hacía falta que llegara. Y hasta que no llegue, pues el colegio tiene que hacer una inversión en tabletas, en Wi-Fi, etc. Vosotros, en cuestión de tipología de colegios, ¿tenéis alguna opinión sobre qué tipo de colegios hacen un mejor uso de la tecnología o qué tipo de sistemas o realmente creéis que hay? Realmente nosotros, por nuestras experiencias, tenemos colegios públicos que lo usan bárbaro, colegios concertados que lo usan bárbaro y colegios privados que lo usan bárbaro. Es cuestión de visión y ambición pedagógica y de ganas de innovar y de ganas de trabajar. Y eso los encuentras en los colegios privados, en los concertados y, por supuesto, los públicos. Yo creo que los padres están muy obsesionados en general con a qué colegio llevan mi hijo. Desde que tienen un año o dos ya están como locos buscando colegios, que si jesuitas, que si público, que si Montessori. Entonces, a día de hoy, un padre o una madre tienen herramientas accesibles a precios totalmente accesibles que pueden complementar una educación, estés donde estés, incluso llevar a tu hijo a niveles que ni la mejor escuela privada a día de hoy cumple. Sin duda, totalmente. Esto es brutal, esto es revolucionario. Y eso no, efectivamente, eso no existía antes. Tú como padre, pues, si tu hijo iba bien en el cole, bien, si iba mal, le ponías un profesor particular y poco más. Es que no podías hacer mucho más. Y, de hecho, es una carrera que tú decías, por entrar al mejor colegio público, privado, es una carrera que, lo hemos visto en Estados Unidos, que eso va bajando ya. Porque, claro, para entrar a una universidad buena tienes que abrir a los colegios buenos. Para entrar a un colegio bueno tienes que ir a la guardería. Es una carrera que va bajando, va bajando, bajando. Entonces, pues, para todos esos padres que no tienen esa capacidad de llegar ahí, pues, con estas herramientas. Con el avance de la tecnología y cómo los colegios privados se adaptan más rápido, igual que las universidades privadas, se adaptan más rápido a las necesidades o a los cambios en la sociedad, en la tecnología, la brecha entre el público y el privado va a ser cada vez más grande. Creo que aquí el mensaje, de nuevo, es positivo. Con herramientas como Smartik, esto se puede, digamos, aliviar. Incluso dices, es que me da igual porque yo tengo las herramientas que hacen que yo tenga el control de la educación de mi hijo. En España todavía no vemos grandes, digamos, modelos innovadores, ni siquiera en la educación privada. Pero sí que es verdad, y eso es inevitable, que es que la educación pública tiene una inercia brutal. Es decir, cambiar la inercia del sistema público es muy complicado, como estamos viendo ahora. Entonces, en un momento de cambios tan rápidos y tan brutales como los que tenemos ahora, pues sí que parece razonable pensar que es la escuela privada, la parte privada del sistema, la que va a tener mayor capacidad, mayor agilidad para adaptarse a esos cambios. Y en ese sentido, aunque quizá todavía no lo estemos viendo, sí que es posible pensar que en el futuro ese gap se va a ir acrecentando, porque es la escuela privada la que va a tener esa agilidad para adaptarse a nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevas formas de hacer que en la escuela pública. Oye, ¿y de verdad se puede montar una startup de impacto sin inversores? Claro, es que claro, aquí depende de los modelos. Hay modelos de negocio que se pueden permitir, como el nuestro, intentar ser rentables con pequeña escala, y hay modelos de negocio, pues no se me ocurre o a la popa ahora o otros, en donde es imposible, es decir, o tienes mucha masa crítica muy rápidamente o tu negocio nunca llegará a ser un negocio. Entonces, bueno, pues esos negocios necesitan mucha inversión, porque necesita mucha captación de clientes muy rápidamente. ¿Y esto de crecer lento se puede también hacer esto de o hay que ser una startup explosiva que quieres ser un unicornio? Eso es buena pregunta y depende de donde la hagas. En Estados Unidos dices eso y te echan pestes. Son filosofías diferentes. En Internet prima mucho más la filosofía de crecimiento rápido, rentabilidad me olvido, pero mi guerra está en captar cuanto más usuarios, mejor y más rápido. Claro, al final, pues no ingresas, que más cajan, necesitas inversores. Eso es otro problema. Yo creo que eso está marcado por, al final, por empezar a marcarse por un tema cultural, social, como en Estados Unidos, en donde parece que si eres un emprendedor donde negocio es un unicornio, eres un emprendedor fracasado, lo cual es absurdo. Y luego también está también marcado porque depende de los modelos de negocio, como decíamos. Es decir, hay modelos de negocio que o escalan muy rápidamente o no tienen sentido. Y luego también porque en Internet, que quizá eso va a cambiar, también estamos acostumbrados a que Internet per se es un terreno en donde el first mover winner takes all y el first mover tiene una ventaja muy grande. Cuando es así, tú tienes que correr muy rápido para ser el primero. Quizá hay un terreno para un segundo mediano y no hay terreno para un tercero. Yo creo que eso va a cambiar. Yo creo que eso va a cambiar porque Internet cada vez se va a ir pareciendo más al mundo fuera de Internet. En donde habrá sitio para negocios en donde no necesariamente tengan que ser de una... Dicho lo cual, nosotros tenemos vocación de ser lo más grandes posibles, lógicamente. Llegar a los más niños posibles y que los más niños posibles se beneficien de una metodología como la nuestra. Oye, y el tema de ser emprendedores digamos maduros... Perdonar. Pero parece que emprendedor solo se puede ser con 25 años, ¿no? Nosotros reivindicamos el rol de emprendedor mayor. ¿En qué os ha ayudado a vosotros? Tiene muchas ventajas. Sí. Tiene muchas ventajas. Tienes experiencia laboral. Has cometido muchos errores en tu carrera profesional ya esos errores que no cometes. Cometes nuevos. Pero ya esos no. Tienes ciertos ahorros. Tienes cierta capacidad de organización. Tienes experiencia previa. Tienes más contactos para pedir porque tienes que pedir ayuda en muchos sitios. Claro. Y de hecho, sería curioso precisamente por esa cultura en donde tú si tienes una muy buena idea rápidamente llega el capital riesgo en cantidades ingentes y a partir de ahí creces muy rápido pues claro, esa experiencia que puedes no tener en un momento dado pues rápidamente la compras. La compras con dinero y compras el talento y la experiencia, etc. En España como todavía no estamos ahí pues claro, tú los primeros años tienes que navegar con el bagaje que tú tienes. Entonces claro, si eres un tipo joven que tienes muy poca experiencia pues las probabilidades de estrellarte son mucho más altas. Se me ocurre Facebook y lo hemos visto toda la película. Pues claro, Zuckerberg es que muy rápidamente desde que tiene la idea tiene capital muy potente que inmediatamente ese talento y esa capacidad la suple. Esas carencias la suple con talento que compra. Al final yo creo que las ideas, no todas, porque por supuesto hay ideas revolucionarias pero las ideas en general y las muy buenas ideas al final mezclas dos o tres ingredientes que están ahí y que hacen que la salsa sea distinta. Entonces al final enseñanza de matemáticas extraescolar con espacios, con tiempos de entrenamiento cortos, diarios y tal no lo hemos inventado nosotros. Está Kumon, están los cuadernillos rubios que hacíamos tú y yo cuando íbamos al colegio. Es decir, eso está ahí, eso existe. La tecnología no la hemos inventado nosotros, internet no la hemos inventado nosotros, la gamificación tampoco, es decir, pero al final tú coges los ingredientes, los juntas y al final te sale una salsa muy buena porque los ingredientes encajan y tienen razón de ser. Lo que nosotros estamos haciendo es intentar cerrar el círculo entre matemáticas y entrenamiento cognitivo, que eso no hay nadie hasta donde nosotros sabemos que lo esté haciendo en el mundo. Es decir, ¿por qué? Porque se sabe que hay niños que su rendimiento en matemáticas puede estar menos cavado porque tengan un problema de atención o tengan un problema de memoria de trabajo. Entonces, eso se sabe. Por otro lado, se sabe que si tú entrenas la memoria de trabajo, tu memoria de trabajo mejora. Si tú entrenas tu atención, tu atención mejora. Entonces lo que queremos es detectar cuáles son esos procesos cognitivos menos cavados en ciertos niños y que entrenen específicamente para mejorar esos procesos cognitivos de manera que luego podamos medir de vuelta que ese rendimiento matemático efectivamente mejora más que si no entrenar, que si no han entrenado esos procesos cognitivos. Y no solamente matemáticas sino que además mejoran también en la universidad. Por eso se transfiere y se transfiere de conocimiento a otras áreas. En esa transferencia se produce a otros dominios. ¿Dónde creéis que va a estar la educación de aquí a 10 años? Porque hoy en día aparece esto de Smartic algo muy innovador que es muy nicho que muy poca gente lo utiliza. ¿Cómo van a ser los colegios de aquí a 10 años? Yo creo que el futuro va por una mayor personalización. ¿Hasta dónde llega esa personalización? Bueno, pues habrá que verlo. Yo creo que la clase en grupo nunca va a desaparecer. El profesor como líder, como figura que lidera una clase y conduce a los niños no va a desaparecer tampoco. Lo que sí que cambiará probablemente es el rol de ese profesor. Subirá pues a tareas de valor añadido, el trabajo digamos de campo se lo harán herramientas como Smartic y tendrá que tener una visión diferente de la clase. Yo creo que el colegio, o sea, lo que es educación escolar no va a haber una revolución, va a haber una evolución notable hacia uso de herramientas con capacidad de personalización como Smartic u otras, pero esencialmente no se le va a dar la vuelta como un calcetín a lo que es enseñanza escolar. La enseñanza superior, la enseñanza universitaria, yo creo que la llegada de los MOOCs, Curseras, Udacity, etcétera, es disruptiva totalmente. Y ahí sí que no veo en 10 años el mismo modelo en absoluto. Pues oye, enhorabuena por haber montado este pedazo de empresa y gracias por ayudar a mejorar el nivel de matemáticas del país entero. Muchas gracias.